Esas arañitas son amigos No son amigos Las arañitas se están peleando Ya se están dando de guambazos Hey Shelby que está perdiendo todo Jim me habían contado que el Horus Intentó hacer lo mismo con Heroes of the Storm Pero no llegó nadie Aguante No digas eso Hay una pelea en medio 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 No mames Porque esto se puso tan oscuro de repente Es que es verdad Estamos todos lejos Y a cada uno con su cosa Vamos a hacer que se muera uno al azar El que esté macho mierda Jim se va a morir primero Y ahí nos vamos a juntar Yo voy a ir a pasar a buscar el Horus aquí a Puebla En mi auto Y llegamos a Veracruz Vamos al funeral Ya te llevaría a Florecita Ya de ahí nos vamos a la playita O sea el plan va a ser Ok vamos al funeral de Jim Pero pues después nos vamos a la playita Para relajar Oye pregunta Para el funeral Igual ponemos una PC ahí o no? Igual hacemos 1-1-1-1 Ándale Ándale Ponemos unas replays de los momentos destacados Unas replays claro Y cuando le ganó Special en Copa América Cuando agarró a todos los obreros Los mandó y perdió Y así como que Pues para qué juego wey Si no iba a ganar Todo eso wey Lo recordamos cabrón Sí Qué buenos tiempos Yo creo que eso va a pasar Oiga presenten Ok yo 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 presento Muchachos gracias por llegar Hasta este punto del casteo wey No sé quién dice eso Pero me están diciendo que lo diga wey Eh la parte inferior izquierda Teníamos al equipo de Arris Derecha voltea al monitor Y ya está Le salió Protos Le salió Protos a Shelby Y Orus ¿Quién lleva la cámara? ¿Quién lleva la cámara? Es swap Arriba Arriba a la izquierda Tenemos En color azul Una vez más Como Protos Esa es trampa cabrón Ya van dos Él es Ángel Next Es color naranja ¿Color naranja? Ya los va azul A los dos de arriba los veo azul A los dos de abajo los rojos Yo veo naranja azul Y rojo y rosado Ajá Igual Ah que yo los tengo por equipo Ajá Igual A ver Squatchy ¿Qué esperas de esta partida? ¿Qué espero? Squatchy por favor Danos tu conocimiento Profundo Pues según mis datos Y mis años de experiencia Yo confío en que hagan a Shelby ¿Pero por qué? ¿Elbisolo o Gonari? No solo Va a ser tres contra uno Y va a ganar Shelby Shelby con Protos ¿Va a ganar? Sí, sí, sí ¿Pero por qué? O sea ¿Pero de dónde sacas esa confianza? ¿O esa fe? Es que es color rosita Ok 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 No Muy profundo ese razonamiento Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que me ponen el micrófono Y me avientan al escenario Sin nada Y no sé ni qué decir Porque es el hijo de Jim Bueno, sí estamos aquí Entre cast Profesionales Dale pues Ahí viene, ahí viene Viene el Junkie 1000 Devolviéndose Ya exploró Y ahora viene Arris Jugando bastante agresivo Cuidado porque Shelby Tiene menos vida Vamos a ver Ya está la batería Empieza a pelear ahí Le empieza a pegar al búnker Los persecutores Esto ya está de trámite Creo que los Reapers Están muertos Arris se equivoca ¿No se comió Suburbia Granada? Sí, se equivocó Y llegó Shelby Oye, ¿qué hace Shelby? ¿Qué hace Shelby? Ahí no vas a poder Shelby Viene a puro pasear Es que Shelby No sabe jugar Protoss Pero bueno No pasa nada Vamos a ver qué hace Yo creo que directo A portanaves ¿No? Así como el Olus ¿Hue el Shelby en la pregunta? Hoy ganó el showmatch De LOL ¿Quién? El Shelby El equipo de Shelby O sea, jugó ¿El Shelby ya se retiró De StarCraft? Sí, ya casi no juega No, pero hoy hice un showmatch De LOL De jugó Cham Jugó Paco Mai Jugó X Jugó Shelby Y hice dos equipos Así, ¿no? Y jugó el X También, el argentino Jugó X Jugó New Era Este... El Perhark Y ganó el equipo de Shelby Y en el equipo de Shelby Estaba X Y estaba... ¿Quién otro estaba? A Winjan también Winjan Nafter, gracias Gracias por visitar Muchas gracias Gracias por ti Oye, Jim Me habían contado Que el Olus Intentó hacer lo mismo Con Heroes of the Storm Pero no llegó nadie Oye... Oye, qué Batman Pero si dices Eso es un MOBA De verdad No me lo amas Oye, qué Batman Hay que decir La cosa Como son Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué va a hacer Shelby En este punto Está sacando Persecutores Está sacando El más uno ataque Pero todavía no hay Colosos No hay Disruptor No sé cuál sea el plan de juego El Panda jugando otra vez Muy, muy normal ¿No? Marine Tanque Así le ganó a Horus Y por cierto No estuvo tan complicado El asunto Así es que vamos a ver Si Panda puede hacer lo mismo Y Ángel Next Que le vuelve a salir Su raza principal Ángel Next Sí no se vio muy fuerte Fue cargado por Panda Pero vamos a ver Qué tal Llegando aquí Transposición instantánea Los anamigos Las arañitas Se están peleando Ya se están dando Iguamazos Es Shelby Que está perdiendo todo Eh, pero no Es Shelby Donde te sentaste Corre Shelby No, ya va No, que Shelby Va a carrear Que tres contra uno Todos contra mí Avientame los que quieras Y no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Squatch No, es que yo no dije Shelby Dije No Dije Panda Ah Te entendimos mal Sí Oye Panda Un grupazo Ah, sí Muy buenas canciones Horus ¿Cuál es tu canción favorita de Panda? No, man Ah, es que el Horus siempre es único y diferente Es que yo solo escucho Metallica y Slim No, no Escucha Metalcore Puro Metalcore Pinche Panda me caga Eso es todo, güey Nah, güey No sabes de música Los malaventurados no lloran Exacto Esa está buenísima Esa es la mejor, Jim Squatch ¿Tu canción favorita de Panda? Si supieras Si no te sabe el nombre La cantas No, no Squatch, ¿qué música te gusta a ti? De todo Escucho de todo Yo sé que van a decir Ay, todo el mundo No, está bien Está bien No, de Lorus no No, pero, o sea Así que digas Que, que, que Que te Elijas una Y esta yo la canto, güey Cuando me bañe Si pudieras escuchar Un solo género Por el resto de tu vida ¿Cuál sería? Un solo género Pues yo creo que sería O jazz o pop Cualquiera de los dos Opa Sí, sí Pero pues Les digo que escucho de todo O sea En mi stream siempre estoy poniendo Dragon Force Y Rock Aguanta No digas eso Frente a un empleado De Twitch, por favor Porque se podría poner En problemas, ¿ok? Ya, ahorita Ya, copyright Copyright Ahora como que no Escuche Escucha No, I, no, copyright ¿Cierto? Sí, sí, sí No, I, no, copyright Sí, sí, sí Exacto Sí, sí, sí Ojo, eh Nada que ver Ojo, ahí los tanques Están haciendo bastante daño El Arris Haciendo lo suyo Pierde más de la mitad Del ejército Con los disruptors Desaparece Adiós, Popó Así es que el Arris Depende completamente De que Shelby Haga algo Y solamente tiene dos Persecutores Shelby no está haciendo nada ¿Eh? Oye, esa Medivax llena Que las tiró encima También perdieron algo Pero Pandita Dropeó encima Y ya Se murió todo Oye, hay que tener cuidado Con los disruptores En dos versus dos Porque te pueden matar A tu propio equipo Sí, sí, sí Muy fuertes Muy fuertes Cuidado Ahora Shelby Se está llenando de Celots Porque Shelby dice Que el Celot está súper OP Vamos a ver si es cierto Yo creo que Shelby Simplemente no ha encontrado La forma de matar a los Celots Yo creo que En este punto Casi nadie ha encontrado La forma de matar a los Celots Pero vamos a ver Si ahorita El Panda y Ángel Next Pueden hacer algo En contra del ejército De Shelby Que está bastante Bastante grande Horus ¿Cómo se mueren los Celots? Esos protos Güey, qué asco Cabrón Cómo ganan torneos Güey Cómo están OP No, no mames No mames De verdad Esos monitos ¿Qué hacen ahí? Son Celots Nunca había visto Que tienen como una coronita Bonita skin Está buena, ¿no? Esos, sí Y se ven más fuertes Ya viste Hay una pelea en medio Hay una pelea en medio Culeos Sí, es cierto Es como un skin de Ragnar Hay una pelea en medio Bien mamados, güey No Estaba muy buena la pelea Güey, ya ¿Qué pasó? Ya, Casten Malditos Casten Ya quiero Ya quiero Ay, pero ya no hay nada Ándale ¿Cómo que no? Viene la pelea Ahora sí, ahora sí Ahora sí La bola Buenísimo, buenísimo Trostó la mitad del ejército Ahí un montón Lo Ahí, ahí va Arris A defender Es medas Es marisco Uy, tanque Y toda la cosa Ya tiene sus tanques ahí Lo que perfecto No, pues Mucha curación Mucha pelea Mucho guamazo Pero ni tengo idea De qué está pasando La verdad No más veo que se tenga Escanor, Escanor, Escanor Dispara Le mata bastante, eh Cuidado, eh Creo que pueden aguantar El problema es que Shelby Tiene muy poquita población Shelby no está haciendo nada Shelby va a quedar fuera Del torneo Junto con Arris Tiene que hacer algo Tiene que defender Panda tiene 133 de población, eh Sigue presionando Shelby pierde la base Pero todavía hay futuro El problema es que El jugador azul tiene muchas bases El jugador naranja tiene muchísimas bases Y Arris tiene tres bases Una ninja Me agrada El problema es que Shelby No está haciendo nada No tiene nada Yo creo que Shelby No está jugando Ahora todo depende de Arris El problema es que el panda Tiene 153 de población Ya tiene todo el mapa Que bueno, ya Retira a Shelby Y ahora voy a atacar otra vez a Shelby A lolcito, Shelby A lolcito Allá sí sirves Te diré A veces, güey Te diré En una pareja de bolas Tira una nova purificadora No alcanza a conectar con el tanque Queda una más Podría ser una más Que marque la diferencia Hay un cancel en el nexo Por suerte Los persecutores se acercan Y las medivacs también Salando a esos marines Que acababan de tirar Steampack Ojo con el drop Ahí está Le empieza a pegar al nexo Y ojo con el DTS Me gusta Ángel Nex Pobre Arris Ya no va a poder hacer Absolutamente nada Y ojo Que si Arris pierde Va a empezar a insultar En el chat Que esto es algo Muy característico De él Es el villano Del Star Cup 2 Y en el Disruptor Le pega ya Algunos DTS De todas maneras Siguen vivos demasiados Y creo que ya está Complicado Para el equipo de Shelby Se pusieron de nombre Ya dame el dinero ZMR Y fueron eliminados En esta fase Mucho guamazo Pero nomás Le están destruyendo Todo a Shelby Y pues bueno Pues bueno Ya o sea Literal Panda y Ángel Ya tienen todo Y pues acá Puro guamazo Y pues ya Yo creo que ya Ripearon ¿Ese es tu ídolo? No Ya no El Arris El Arris Dice que Shelby Es una basura Mejor dame un bot No Mames No 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 Unillado por su propio equipo Bueno Como dije yo Iba a ganar Panda Perfecto GG papá De trámite 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 De trámite